Cuando vi Los Paranoicos me reí mucho con Gauna. Nunca pensé que iba a estar con el verdadero. ¿Cómo? ¿Cómo? Debe ser raro ser el personaje de una serie, ¿no? Me llamó Manuel. Manuel. Gauna. Se está yendo muy bien en España. Los Paranoicos. Los Paranoicos en España es un éxito y ahora quieren hacer la película. Ah, qué bien. No sé, te había llamado. ¿Vos viste la serie? No, no, no. Sí, Luciano Gauna es amigo mío. Luciano Gauna de Los Paranoicos está inspirado en el Luciano. Es muy, muy cursi. Muy, muy meloso. ¿Y cómo se lo ha tomado? ¿Qué haces, Gauna? No te molesta, ¿no? ¿Sabes el tipo que me va a producir Los Paranoicos acá en Argentina? Está interesado en recibir proyectos. Yo creo que la película podría interesarle. Sí, pero vos no la leíste, ¿no? Tenía ganas de que reconocirlas a Sofía, a mi novio. Paso el trapo a una y vamos, ¿eh? A Sofía le está costando dormir. A Jaro directamente no durmió. Hoy la vi muy nerviosa. Debe ser por la diferencia de horario, ¿no? ¿Vos tenés algo para darle? Tengo miedo. ¿Qué es lo que me quieres decir? No, 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 no. Porque siempre siento como que me quieres decir una cosa y no me la tengo. No, te digo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y vos? ¿De dónde, de dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde estoy? Claro, ¿de dónde sos? Digo, ¿dónde saliste? No, 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 no. No, 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 no. ¡De dónde sos!